26 minutos han pasado ya de las 7 de la mañana y mientras lo decía se cambiaba a 27 y te contábamos recién cuando repasábamos los principales títulos que continúa la polémica por los resultados electorales en Venezuela, que Maduro también se proclamó el vencedor y que denunció un golpe de estado, también expulsó a 7 embajadores incluyendo el de la Argentina y los veedores de distintas localidades, los veedores internacionales, aguardan ver las actas de los comicios, por un lado ayer escuchaba especialistas decir no hay ninguna prueba de que se ganó tampoco del fraude, estamos esperando a ver efectivamente qué es lo que va a terminar sucediendo en Venezuela, pero mientras tanto siguen hablando los protagonistas, vamos a arrancar escuchando a Maduro cuando denunciaba este golpe de estado al Guaidó. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando, se está intentando imponer en Venezuela un golpe de estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario, una especie de Guaidó 2.0. Bien, una especie de Guaidó 2.0, ya sabemos lo que había sucedido en Venezuela con Guaidó cuando se proclamó presidente y hubo algunos países incluyendo la Argentina que en ese momento salieron a reconocerlo como lo fue el caso del expresidente Mauricio Macri. Maduro saluda a los soldados de Perón, algo que hizo bastante eco aquí en la Argentina. Atención, 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 atención. Maduro saluda a los soldados de Perón. Yo amo a Argentina y la veo libre. Más temprano que tarde veo a Argentina libre de nazifascismo. La veo libre. No sé por qué, pero la veo. Bien, Maduro siempre se prende en los cánticos. Recordemos que el otro día estaban cantando también Mi ley basura, vos sos la dictadura. Se prendió en los cánticos. Obviamente trae la respuesta rápidamente del presidente argentino. Vamos a escuchar a Karina Machado que explica, ella, que según lo que dice la oposición tienen las actas y cuentan cómo las van a dar a conocer. El tema es que no se conocen. Ellos publicaron, imprimieron y que nosotros tenemos, pues tendrán que ratificar la verdad. Y la verdad es la que todos vimos ayer en las calles de Venezuela y la que conocemos todos los venezolanos. Quiero decirles que todas las actas, en la medida que las vamos recibiendo, se verifican, son inspeccionadas, se totalizan, se escanean, después se digitalizan y se colocan en un portal robusto, en un portal web robusto. En este momento me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas. Bien, esto es lo que decía Karina Machado. Al lado estaba el Mundo González que uno dice, che, ¿habla el tipo este o no habla? O habla solamente Karina Machado. Bueno, parece que habla también el candidato a presidente que según lo que dice la oposición es que ganó. Y ayer hablaba y decía lo siguiente. Ese es el único camino hacia la paz. Tenemos en nuestras manos las actas que demuestran nuestro triunfo categórico y matemáticamente irreversible. Bueno, el gobierno no mostró todavía ni actas. Dicen que es difícil la trazabilidad de todos estos datos, pero es raro que ya lo ungieron en su nueva presidencia cuando todavía no... Claro, lo que causa la tensión o llama la tensión es que, como vos decís, no tienen las actas, pero dieron los resultados. Por otro lado dicen, che, todavía la oposición no presentó pruebas. Eso es lo que están todos esperando. Javier Milei contestó a través de su cuenta de TikTok y habló de la siguiente manera. Este es un mensaje para el heroico pueblo venezolano. El fraude que ha llevado a cabo y perpetrado el dictador Nicolás Maduro no es ni más ni menos que una victoria pírrica. Puede que haya ganado una batalla, que él crea que ha ganado una batalla. Sin embargo, lo más importante es que los leones venezolanos despertaron. Y tarde o temprano se va a terminar el socialismo, se va a terminar ese modelo empobrecedor. Porque el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno asesino y hambriador y empobrecedor. Así es que ánimo, queridos venezolanos, que van a salir adelante. Gente, sigan luchando, no bajen los brazos. ¡Viva la libertad, carasco! ¡Viva la libertad, carasco! ¡Viva la libertad, carasco! Bien, esa repe la ponemos nosotros o viene con la repe. Viene con la repe. Bueno. Hay que decirle que se conocieron los datos económicos de España, bajó la inflación y aumentó la actividad económica y aumentó el empleo. Digo, es otro país que señaló como socialista empobrecedor. Y lo mismo está ocurriendo con Brasil, donde Bolsonaro dejó 30 millones de personas sin una comida asegurada por día. Sí, bueno, es una victoria pírrica, decía en este caso el presidente argentino Javier Milei. Vamos a ver cómo militantes, esto te lo vamos a estar contando si estás solamente escuchando y no tenés imágenes, y a lo que están viendo a través del canal de YouTube, cómo militantes de la oposición tiran una estatua histórica de Chávez. Esto sucede mientras hay protestas en la calle, los que se oponen a la reelección de Maduro, tiran la estatua de Chávez, que simbólicamente es bastante fuerte, ¿no? Ver esa imagen. ¿A qué te hace acordar? A la de... Saddam Hussein. Sí, y sí, a la de Lenin también. Stalinera, ¿no? Perdón, estoy confundido. No sé, no quiero meter la pata. Pero sí, la de en su momento Saddam Hussein fue como el emblema de la conquista de las tropas norteamericanas sobre Irak. Ningún caso se compara con lo que está ocurriendo en Venezuela, hay que decirlo. Tiene que haber claridad y tiene que haber convivencia democrática, algo que parece no estar existiendo, ¿no? Falta como claridad en los datos para que uno asegure su victoria o para que el otro asegure que las actas que tiene confirme también su victoria. La canciller Diana Mondino comunicó que hay soldados en la puerta de la Embajada Argentina en Caracas, y así lo hacía el día de ayer. ¿Se cuenta que el territorio de la Embajada es territorio argentino? Yo confirmo que hay gente frente a la Embajada. Hasta que hablamos justo antes de comenzar a hablar con ustedes, no habían intentado entrar, y bueno, me imagino que entrarían y me avisarían si eso estuviera ocurriendo. Bien, es la denuncia que hacía ayer Mondino en La Nación. Protestas opositoras con tiros, vamos a ver también ahora en imágenes, y si no estás viendo, te contamos que hay mucha gente movilizándose y de repente empiezan a sonar disparos. Por otro lado, se ven los gases lacrimógenos en las protestas del sector de la oposición, que avala a la fuerza opositora en este caso, y ahí se ven las motos como tratan de correrlos y le tiran también gases lacrimógenos. Vamos ahora a un tuit de Mauricio Macri, que le pide a Lula algo medio insólito, ¿no? Pero, bueno, qué sé yo, es el expresidente Mauricio Macri. Espero que el presidente Lula, a quien más allá de nuestras diferencias ideológicas considero un demócrata, no permanezca callado. Lo que está pasando en Venezuela atenta contra la democracia, y es un enorme riesgo que perdure esta dictadura en nuestra región. Los venezolanos y muchos líderes de América Latina y el mundo esperan una palabra en este momento difícil. Recordemos que Mauricio Macri directamente le pidió a las Fuerzas Armadas que tomen cartas en el asunto para rápidamente desvalidar lo que es la elección, que más allá de la polémica, Macri se expresó antes de que estén los resultados oficiales, y ahora le pide a Lula que se manifieste en contra de Maduro. Vamos ahora a cambiar de tema, nos metemos en la Argentina, y en este caso habló Melconian con Iván Yadrosky con una frase en relación a los dólares cuando Caputo dice hay que usar los dólares de ahorro para pagar impuestos y el peso se va a hacer fuerte. Bueno, sobre esto hablaba Melconian. Y más allá de la frase que no debió haber correspondido por parte del ministro. ¿Cuál? Le voy a sacar los dólares para que paguen impuestos. Eso decía el Capitán Monasterio. Lo mandaba el Sargento García y les hacía poner el oro para pagar los impuestos. Dejate de joder. Ya que le gusta el zorro. ¿Sabés lo único que me dio celos del presidente? Que el zorro era mi serie favorita. Es mi serie favorita. ¿Cómo se va a meter con el zorro? El único que no le perdono. El resto ya está. Tiene un perdón amplio, ¿no? El zorro del gallinero. Si es lo único que no le perdona y el resto está todo bien, bueno. Melconian ahora hablando también de el cristinismo y el kisilofismo. Así lo define. Lo cambiario, lo monetario derivado de Fideo y Tuco es muy discutible. ¿A qué te referís concretamente? A que el cepo depende de lo pasivo del Banco Central. A no saber que el cepo a las personas que compran dólares contra nada, con tipo de cambio libre, va a tardar mucho para volver en la Argentina. Lo abra un hombre de mercado, no un heterodoxo acérrimo, ni me he pasado al kisilofismo y al cristinismo. Bien, así lo decía Melconian. Y ahora vamos a escuchar a Rocío Bonacci, que es una de las diputadas que estuvo visitando a Astiz y a otros represores en la cárcel. Y esto es algo que por ahí el tema de Venezuela lo tapó un poquito. Es una noticia más de unos días, creo que el video se empezó a viralizar el día de ayer, pero nos parece oportuno mostrar cómo Rocío Bonacci, como les decía recién, una de las diputadas de la Libertad de Avanza que fue a visitar a represores a la cárcel, cuenta que estaba el visto bueno de Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados también de la Libertad de Avanza y del Poder Ejecutivo desde Casa Rosada. Dicen que ella, Villarroel, es parte de ese juego y ella tiene que hacer lo que le indican desde ahí. O sea, el patrón del juego está dentro de la cárcel de Ezeiza. Si vos supieras eso, ¿qué pensarías? Entiendo lo que decís, realmente no me consta esa información. A mí lo único que me consta es que la invitación yo la recibí por parte de un colega. Realmente, ¿cuál es el trasfondo? Yo creo que va a surgir a través de una investigación. Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, confiar en un colega de bloque, que parece absurdo decirlo. Exactamente. Primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo, de un principio. Y segundo porque aparentemente tenía el ok de Martín Menem y de Casa Rosada de que esa visita estaba ok. Quiero decir, todo lo que se pone en el grupo nuestro que nosotros compartimos de legisladores es oficial. O sea, todas las invitaciones son oficiales. Hubo una invitación en el grupo de WhatsApp y lo que dicen desde el sector de Martín Menem es bueno, no está todo el tiempo mirando el grupo de WhatsApp. Bueno, eso se avisó. Eso es verdad. Hubo otras reuniones, dice, desde el viernes y el sábado para, no digo instruir, dar una idea a los legisladores que fueron a visitar a los represores y a un personaje tan siniestro como Astiz, de que en realidad fueron a visitar a mujeres embarazadas al mismo penal. Habrá que ver primero si hay mujeres embarazadas al mismo penal y cuál es el objetivo de esta visita, ¿no? Bien, han sido las principales voces de las últimas 24 horas. Gran trabajo de la producción es Julián Cortés, Nacho Montivero, teniendo en cuenta que por ahí uno naturaliza cuando hacemos temas locales, pero que también es un gran laburo, pero también sirvió muchísimo el conteo, el repaso, ¿no?, de cada uno de los testimonios de Venezuela y de hecho también vamos a tener una nota muy importante en breve para tratar de seguir comprendiendo lo que está sucediendo en dicho país. 7 y 41, seguimos en Mil Cosas a la Vez hasta las 9 de la mañana. De 7 a 9, Lautaro Maglin, Verónica Castañares y Luis Bremer hacen Mil Cosas a la Vez. Bien, estamos escuchando Los Cafres, suerte que te vi, un temazo, ¿eh? La verdad que sí, es un poco de reggae para la mañana. Sigan mandando audios al... 11, 26, 17, 13, 19. Nos cuentan, ¿en qué te tuviste que achicar, eh? Y participan por un sorteo, ¿eh? Los sorteamos el viernes. Claro. Andanos. Casi que me voy hasta el fin del...